La comunidad del municipio de Elías celebra la restauración de uno de sus lugares más preciados y que permaneció durante muchos años en el abandono. El Colegio San Luis Gonzaga del municipio de Elías es uno de los inmuebles culturales del Huila y hasta hace unos meses era un monumento al abandono, pero gracias al trabajo de la comunidad y la administración municipal, la estructura renació. El objetivo esencial de haber recuperado la infraestructura del Colegio San Luis Gonzaga es abrir las instalaciones del Instituto de Educación San Luis Gonzaga que brinde un espacio de formación para todos los jóvenes de la región. Es tan importante que han pasado cantidad de personajes de talla nacional e internacional. Expresidentes de la República como lo es Misael Pastrana Borrero y el escritor que es el que hace como realce también al San Luis Gonzaga, José Estacio Rivera, el autor de la obra. Así como lo hizo José Estacio, lo hicieron muchos. Venían a comer frutas, a estarse un rato, a esparcimiento aquí, hablando con mi mamá porque en esa época nada de esto que usted mira aquí existía. Luego de un trabajo de meses en el que se intervinieron las deterioradas instalaciones, el colegio tiene un nuevo comienzo. Efectivamente para nosotros como Exalud no ha sido de gran impacto tener otra vez las instalaciones del San Luis Gonzaga en funcionamiento, no sólo por el valor histórico sino por el valor moral que representa no sólo para nosotros como exalumnos, sino para todos los jóvenes que de una u otra manera se están preparando. El legado histórico del municipio de Elías que hoy se preserva es una de las apuestas turísticas para motivar a nuevos visitantes a conocer el colegio de los expresidentes y escritores. La comunidad de este amable municipio espera que con la restauración del colegio sumada a la belleza arquitectónica del lugar pueda convertirse en un atractivo turístico para las personas que visitan el departamento de Huila. Desde Elías informó Andrés Salazar para Enlace 13.